Música Nos encontramos con Edwin Sánchez, gerente de la tienda Bacanford. ¿Cómo se siente? Hoy en esta oportunidad estamos muy contentos ya que estamos impulsando más la multimarca Bacanford. Música ¿Es que está basada la moda de la tienda? Somos una multimarca, llevamos Levis, Timberland y Dockers. Música ¿Cuáles son las redes sociales? Nos pueden seguir por Instagram y Facebook por Bacanfordpiso.be Muchas gracias. Música Música Nos encontramos con Andrés Otobar, animador del evento del Viernes de Moda. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Mira Greta, súper contento y feliz porque estamos retomando lo que son los Viernes de Moda nuevamente, de la mano por supuesto del Centro Comercial Zambil y de la Academia Belancasar. Agradecido nuevamente con el señor Hernán y el señor Alexander por la oportunidad, pero realmente contento y a la expectativa de lo que va a pasar hoy. Música Música ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira, mis redes sociales por Instagram a arroba andersontobar25 Muchas gracias Anderson, que te vaya bien. Gracias mi amor. Nos encontramos con Darwin, supervisión de marca de la marca Novetz. ¿Cómo se siente? Mira, muy bien, muy bien de poder apoyar a estas chicas en este evento tan importante y que bueno, que esto sea un trampolín para ellas de que a su carrera profesional. Música Cuéntanos, ¿qué podemos conseguir en la tienda Novetz? Mira, nosotros tenemos una amplia gama de productos que vienen de Turquía para todo lo que es un maquillaje en general, ¿ok? Productos mineralizados, productos con muchos componentes naturales que ayudan a lo que es rejuvenecer la piel, alimentarla, hidratarla, nutrirla, que hoy en día son muy importantes y que bueno, que cuidan la belleza de todo, de todas estas mujeres tan bonitas. Música ¿Cuáles son las redes sociales de la marca Novetz? Nos pueden seguir por Facebook e Instagram por Note Cosmetics Venezuela, ¿ok? Muchas gracias. Música Nos encontramos con Alejandra Conde, una de las participantes del Sunville Mode. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien, un poquito cansada, pero emocionada porque ya ahorita va a ser la pasarela y aquí ahorita, bueno, nos están maquillando, arreglándonos y todos estamos muy emocionados. ¿Cuáles son tus expectativas del evento? Bueno, el Sunville siempre tiene buenas expectativas, de verdad que estoy muy segura que va a ser increíble, este, estamos ansiosas ya porque comienza y bueno, algo diferente el día de hoy. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué pena, adiós, ¿cómo me van a agarrar así? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Michelle Castellanos, estamos ahorita en la tienda NUT, ya que vamos a hacer un desfile para las tiendas Van & Fork y Levi. Ay, súper feliz y emocionada de, bueno, de estar con estas marcas y en esta tienda que nos va a dejar fabulosas. ¿Qué expectativas tienes de este evento? Bueno, que todo salga excelente primeramente y que, bueno, disfruten al máximo. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ti, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Natalia Marrero. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bueno, súper contenta, emocionada, estamos aquí desde temprano preparándonos para el desfile esta noche, que es con Levi y Wakan Fork. Y bueno, nada, esperando el momento. ¿Cuáles son tus expectativas del evento? Bueno, primero disfrutar al máximo esa pasarela y que, bueno, que todo salga bien. Muchas gracias y felicitaciones. A ti, bellísima. ¡Suscríbete al canal!